¡Hola, hola! Hoy vamos a preparar berenjena en acordeón o abanico con verduras y mozzarella. ¡Mira qué cosa más rica, más buena! Vamos a celebrar que comienza la temporada de la berenjena con esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son berenjena, calabacín, tomate, cebolleta, un puñado de albahaca, dos bolas de mozzarella fresca, aceite, sal, pimienta negra y orégano. He intentado ser una moderna de la vida con estos aparatos de cortar, pero nada, que no hay manera. Me sale chuchurrío. Donde esté una buena tabla y un cuchillo, que se quite todo lo demás. ¡Qué gansa! Acordaros de precalentar el horno a 190 grados antes de nada. Y vamos cortando con un grosor de medio centímetro la cebolleta, los tomates y... y el calabacín. Fijaos que hay que cortarlo así, en láminas y en vertical, para que se adapten después al tamaño de nuestro acordeón de berenjena. Ahora vamos a preparar un cuenco con agua. Echamos abundante sal y lo reservamos para luego. La estrella de esta receta es la berenjena. Tiene que quedar estupenda. Le quitamos el rabito. Le quitamos el rabito. ¡Ya está! Haremos unos cortes, sin llegar al final, en forma de libro. De manera que la parte de arriba permanezca unida. Cortes de medio centímetro de grosor y que sean lo más iguales posible. Le voy a dar la vuelta, que me apaño mejor, para cortar esta parte... Y cuando acabéis, os quedará algo parecido a esto, como un acordeón, bien separado. Lo vamos a introducir en el cuenco que habíamos reservado de agua con sal, para que la berenjena suelte todo su amargor. Y mientras tanto, nos vamos a cortar la albahaca. Hacéis una bola con todas las hojas y las cortáis. Es la mejor manera para que no pierda su aroma, su olor y sabor. Y nos vamos con ello al mortero. Este mortero maravilloso que compartimos con nuestro amigo de Gastronomía y Tips. Un abrazo, que seguro que nos estás viendo. Vamos ahora a laminar el ajo y lo cortaremos a cuadraditos pequeños. Lo incorporaremos al mortero y añadimos un buen chorro de aceite de oliva. Sal. Y machacamos bien este majadito, que huele estupendamente. Y lo reservamos para luego. Vamos ahora a laminar la mozzarella fresca. Cortaremos láminas del mismo grosor que hemos cortado las verduras. Esta receta, aparte de sana y deliciosa, es muy original. Y veréis que la presentación es una chulada. Mientras tanto, os voy explicando que ya he quitado el agua en el cuenco de la berenjena. Y la he dejado escurrir. Fijaos cómo ha soltado este líquido oscuro con parte de su amargor. Secáis cada espacio con papel absorbente de cocina y ya tenemos la berenjena lista para preparar. Necesitamos una bandeja apta para horno. Y vamos rellenando cada espacio de la berenjena con una lámina de calabacín, tomate, cebolla y mozzarella. Y pasamos al siguiente hueco. Y volvemos a rellenar este espacio con calabacín, tomate, cebolla y mozzarella. Y vamos repitiendo la misma operación para todos los cortes. Con cuidado que no se nos salgan los ingredientes de atrás y vamos avanzando. Calabacín, tomate, cebolla y mozzarella. Si veis que alguna verdura sobresale podéis cortarla para ajustar al tamaño de la berenjena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ojo señores que aquí no se tira nada. Veréis que si os sobra alguna verdura podéis rellenar en alguno de los espacios para aprovecharlo todo. Cuando todos los huecos ya están rellenos os queda una obra de arte como esta, llena de color. Fijaos qué aspecto tan apetitoso. Regaremos con un buen chorro de aceite de oliva por encima. Sal, sal, pimienta negra y un toque de orégano. Y recuperamos el majadito que habíamos dejado preparado en el mortero. Removemos bien y lo vamos a esparcir por la superficie de nuestro acordeón. Yo me estoy ayudando de un pincel pero lo podéis hacer con cualquier utensilio. Y ya lo tenemos todo listo, así que cubrimos con papel de plata, lo tapamos bien y nos vamos al horno a 190 grados durante 40 minutos. Pasados estos 40 minutos, retiramos el papel de plata para que las verduras se doren por encima y lo dejaremos durante 20 minutos más. Y aquí tenemos esta maravilla para los sentidos. ¡Caprichito de los dioses! Probadlo, ya veréis. Y como la cosa hoy va de verduras, ¿qué le dice un puerro a otro puerro? ¡No puerro vivir sin ti! ¡Yo tampoco puerro! ¡Puerro! ¡Hasta la próxima! Acuérdate de suscribirte si no lo has hecho ya para no perderte ningún vídeo. Y dale a la campanita que está encendida para que os podamos avisar de las recetas tan geniales que tenemos. ¡Muchos besos!